Y por supuesto comenzamos hablando de el básquetbol, porque el torneo cestero también nos depara gran emoción en cada gimnasio en el cual hay disputa de partidos. Esta vez visitamos el Colegio Los Andes, donde se midieron Boston College Maipú ante el San Pedro Nolasco en Las Damas. Era un partido clave para avanzar a los play-offs, porque ambos equipos llegaban ahí en la medianía de la tabla de posiciones cuarto y quinto lugar. Vamos con el compacto del siguiente encuentro. El escenario del Colegio Los Andes, de Amarillo está el Boston College y de rojo el Colegio San Pedro Nolasco. Comenzaba entonces el partido y aquí estaba con Jauri, que estaba habilitando y también llegaba a la canasta precisamente. Ahí tenemos a Jauri convirtiendo para el equipo de Amarillo, que era totalmente superior. Recuperación de Jauri, el pase para Antonella Zid, que bajo la bandeja también logra ahí bajo el poste el punto. Habilitaciones, como ustedes ven, este equipo del Boston College, que tiene 90% de sus jugadoras, que son parte del club deportivo Boston College, también se notó la diferencia. Porque sacaban una amplia ventaja, sobre todo en el primer cuarto, fíjense que terminó 27 a 2. Espectacular aquí lo que estaba haciendo el equipo del Boston College, maipú entonces, logrando los puntos. Otra salida para Antonella Zid, que se filtra y logra también llegar al punto. Hasta que aparecía también el cuadro del San Pedro Nolasco con Salinas, que se filtra, logra penetrar la saga y anota. Otra vez estaba atacando con Jauri el cuadro amarillo, que era totalmente superior. Y lo demostraba en el partido, porque casi dejaba sin opciones al cuadro de San Pedro Nolasco. Se intentaba, pero había otra recuperación de esta chica Antonella Zid. Logra el punto. Seguimos entonces, trata de reaccionar ya cerca del final. El San Pedro Nolasco logra algunos puntos ahí con Cuevas que teníamos en pantalla. También estaba apareciendo la chica Salinas, con sus puntos tomando rebote, porque Cuevas lanzaba al aro. Aparecía nuevamente la número 18, lograba concretar. Y ya para ser decorosa también, esta derrota González logra un triple. Es uno de los puntos más valorados en el básquetbol. Y ahí está entonces el final del partido. Obviamente con Boston College logrando la diferencia. Vamos a escuchar las reacciones del partido. No sé, o sea, llevo muchos años jugando con ellos y para mí somos una familia. Así que jugar con ellas para mí es un honor, la verdad. Sí, es que es bonito. O sea, con estas chicas llevamos jugando juntas hace varios años. Yo llegué primero al club y las conozco hace cinco años que llevamos jugando y entrenando juntas. Entonces, es estar en familia, somos como hermanas ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!